El plazo de inscripción para el Distrito Escolar de Shelton ya está abierto. Aquí hay algunas cosas que debe saber sobre el proceso de inscripción. Antes de que se le permita a su estudiante venir a la escuela, debe estar completamente vacunado contra enfermedades prevenibles con vacunas y tener registros de vacunación médicamente comprobados. Para inscribirse, su hijo debe tener 5 años cumplidos el 31 de agosto o antes. Las familias que carecen de una situación de vivienda estable tienen ciertos derechos o protecciones bajo la Ley McKinibento. Podemos trabajar con usted para asegurarnos que no haya barreras educativas para su hijo, incluida la ayuda con la inscripción en línea. Si no está seguro de la escuela asignada a su vecindario, llame al enlace familiar o a la secretaria de su edificio. Aquellos que viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Shelton y que deseen solicitar una transferencia de una escuela primaria a otra o asistir al programa bilingüe en la Escuela Primaria Evergreen pueden llenar un formulario de transferencia dentro del Distrito. La asistencia previa a una escuela que no sea la escuela de su vecindario no garantiza que la vuelva a obtener. Todas las solicitudes de transferencia completas dentro del Distrito serán consideradas pero no garantizadas. Los estudiantes de primaria tienen la opción de solicitar el programa de lenguaje bilingüe. Aquellos que presenten su solicitud participarán en una lotería, que es un proceso de selección al azar para garantizar que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades. El programa bilingüe de la Escuela Primaria Evergreen es un programa de español e inglés diseñado para promover el bilingüismo, la alfabetización bilingüe y la competencia cultural. No todas las aulas en Evergreen son bilingües. Hay dos clases por grado que son en español e inglés. Debe aplicar para la lotería para ser considerado para el programa bilingüe español e inglés. Todos los formularios de inscripción están disponibles en línea en www.sheltonschools.org o se pueden recoger en cualquier escuela u oficina central. Llame al enlace familiar o a la secretaria de su edificio si necesita ayuda para completar los formularios.